...el mando lesionado y está allí el Palmir y el otro bien. Esto es el operador del martes de la mano, con lo cual hay que ver ya que es más ajustes y ese es el equipo que saca, un equipo de garantía. ...ventaja, Marta, el colegiado, el balón por la espalda, quiere jugar en la línea de tres cuartos, el planaje que se le escapa, Juan Vigilo, ojo el Barça, que viene, Zabalegui quiere llegar, no llega Juan Zabalegui, se marchó en velocidad, pico Franco Granéi y posa el primer ensayo del encuentro. A la izquierda de palos claramente, falló de la apertura, 0-5 en el marca, Fraser limpia, Coet, largo el pase, que bueno, Mar Jackman, superioridad, fija, se la queda, terrible placaje de Joan Lozada, se la quedó Lucas Latrónico, y accionor. Mariano García, de siempre como de siempre. Viene Bautista Güemes, el balón al primer tiempo, buena descarga, Granéi a correr, se quiere ir, ojo la velocidad de este jugador, que posa el segundo ensayo. Bautista Güemes, el Barça es un gol, ala. Latrónico, Zabalegui, Eimson, Coet, descarga, Schaaf, en el centro de la cancha, el balón, golpe de castigo. Baluch, Baluch, Marra ahí en corto. Mariano, arriba Banderines. No, hubiera sido parcial para... Bien, Fraser agarrando la pelota, lejísimos, Zabalegui al primer tiempo, Schaaf en el redoble, Zabalegui, largo Poet, descarga, Lualdi, patada, seguir, el bote, pica, 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 se le pasa a un jugador del Barça, y apoya a Ducam, se pasó de frenada al jugador del Barça. Arriba los Banderines. El Moll, la cola de gusano que avanza al ritmo que marca Lucas Latrónico, gira para la derecha, ahora para la izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, delante, detrás, ensayo. Marca de la casa, la ha jugado, los barbinos, lo bien que estaba funcionando, la lateral, la Tuch, qué buen balón de Joaquín Domínguez, al suelo, Sab, Latrónico, ahora hay superioridad por fuera, lo entiende Mariano García, Zabalegui callándose, Ducam, frenado, golpe de castigo, jugador, fuera de juego, para José García, Mariano, arriba los Banderines, la pelota, David, arriba, Colombo, a dos manos, y a empujar, y a marcar el ritmo, gira a la derecha el tornillo, y va, y va, y hay ventaja, y dice Castro que no, y dice Lucas, toma la Audi, posa la tu, y el tiempo es muchísimo, Mariano, esta no, se le va a ir a la izquierda, José García, el balón, Castiglioni, Grané, y busca la brecha, este jugador es peligrosísimo, mira cómo se mantiene de pie, descarga sobre Ponisio, y va a llegar el ensayo de Ponisio, arriba, los Banderines, ahora se van a ir a los golpes, la personalidad, y ya está en parte, en con el Cava, a la izquierda, y va a llegar a la izquierda, la manjo, y va a llegar, y va a llegar, y va a llegar, y va, y va, y va, y va, y va, La ley por dentro, por fuera de zona, en la caja, en la caja que se está luchando a atacar, marcha, descarga, el balón, Asensi, la pelota para Andrade, el balón por fuera, otra cosa, se pone a un repaso, el balón, Asensi, la pelota para Andrade, 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 el balón, Asensi, la pelota para And ¡Apoya el salto! ¡Avanza! ¡El senor! ¡Avanza! ¡José García! ¡Se gira la melé! ¡Fierve la inercia! ¡Se levanta José García! ¡Descarga Favallelli! ¡El pase de Favallelli! ¡Se le fue! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!